En esta oportunidad nos vamos a hasta este bloqueo del sector Cora 2 del municipio de Vintos, donde este bloqueo se mantiene firme hasta el día de hoy. Han dicho claramente que hoy las organizaciones sociales, el 100% de las bases, van a estar presentes en este bloqueo. Esperan pues que el día de hoy se apruebe estas elecciones judiciales en Bolivia. Gracias amigos oyentes, estamos aquí en Cora 2 del municipio de Vintos. Aquí ya podemos observar que esta medida de presión continúa en este sector de Cora. Ellos no van a levantar justamente esta medida de presión, tomando en cuenta que ellos esperan la promulgación de la ley para que se lleve a cabo las elecciones judiciales. Vamos a conversar con uno de sus representantes. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto de conversar? A ver, bueno en principio quiero saludar a nuestro Radio Causachun, Radio Causachun, Kazasco. Entonces Kazasco, a la cabeza de estas organizaciones sociales, como a la cabeza de estas organizaciones, estamos movilizados nosotros aquí en el puente Cora 2, siempre buscando el respeto de nuestra nueva constitución política del Estado. Entonces estamos movilizados aquí pidiendo el respeto de los magistrados, que esos autoprorrogados, que de una vez den a un paso a un costado. Ustedes están pidiendo que existan ya las elecciones, caso contrario, ¿no van a levantar su medida de presión? Sí, es la realidad que nosotros estamos pidiendo que esos magistrados, de una vez que den a un paso a un costado, entonces queremos las elecciones ya no más. ¿En qué queda el acuerdo, el documento que se había firmado? Sí, ya hay unos acuerdos que se hayan dado un paso hacia adelante, pero hasta ahorita no hay más hacia adelante también de nuestros diputados, senadores, entre vicepresidente David, entonces no hay todavía esa viabilidad. Entonces estamos esperando nosotros aquí en el Cora 2 en tema de bloqueo, estamos contundentemente aquí, por hoy día estamos convocando al 100% de bases van a bajar. ¿Van a continuar con eso? Bueno, de esa manera la medida de presión se viene llevando a cabo aquí, otro representante, queremos un poquito conocer respecto a este bloqueo, estamos manteniendo, vamos a masificar la reducción del día. Y en principio, buenos días, señor periodista, Radio Callasco, saludaron cordialmente y nosotros como movilizados del sector, organizaciones sociales, no vamos a levantar el bloqueo hasta que dan al paso al costado los magistrados. Y está definido y han dicho el pueblo, no vamos a levantar. ¿Qué lugares son los bloqueos aparte de este? De aquí se empieza desde Río Jora y Parutani y está hasta Confital y hasta La Paz. Como departamento de Cochabamba han declarado que no vamos a levantar el bloqueo como Radio Callasco en Coca. De Calco de aquí como organizaciones sociales han determinado que no vamos a levantar hasta que den paso al costado. De esa manera el bloqueo no se va a levantar, ustedes pueden observar aquí la gente está continuando masificando, se dice que va a llegar más gente a este punto del bloqueo para masificar y de esta manera evitar el paso de los vehículos. Incluso podemos observar allá al fondo hay muchos vehículos parados que se estaban trasladando justamente hasta el sector del occidente. Están aquí en Cora 2 parados y sin duda también hay efectivos policiales que están por aquí, por este sector, descuadrando también. Y así, estos son los podontorios que podemos observar de piedras, de arenas, de todo lo que significa ellos van a seguir en esta medida de presión. Vamos a seguir conversando, a ver con gente que se encuentre aquí para conocer respecto a este tema porque ellos están molestos y ellos han indicado de que tiene que promulgarse la ley de elecciones judiciales y de esta manera ellos podrían levantar, pero de todas maneras, entre tanto, van a seguir. De Trales nos encontramos en Cora 2 del municipio de Vinto, donde se viene realizando este bloqueo con la participación de las bases. Entonces, continúa llegando la gente, ahí pueden observar, está llegando más gente para bloquear este sector y de esta manera mantener esta medida de presión. Vamos a seguir conversando, a ver con gente que viene manteniendo esta medida de presión, que sin duda es importantísimo para que la gente pueda conocer y de esa manera pueda decirnos... Buen día, buen día, buen día, señor, estamos en el bloqueo, en el bloqueo estamos. Sí, nos respetamos, ellos quieren que sus dirigentes hablen y de esa manera también ellos, pero dando a conocer su apoyo a esta medida de presión. Ahí vamos a mostrar un poco el panorama que se viene dando aquí en el sector de Zío Cora. Así están observando, esto es lo que viene dándose este bloqueo, es en ambos casiles, podemos indicarles, son ambos casiles donde se viene realizando esta medida de presión. La gente tiene que hacer transbordo, a ver, vamos a consultar. ¿Desde dónde está viniendo, doñita? Por ahí nomás. Hay que hacer transbordo, ¿no? Sí. Eso, bueno, así de esa manera también la gente tiene que hacer transbordo para trasladarse de un lado a otro lado. Ellos, de acuerdo a sus dirigentes, han escuchado, ellos no van a levantar esta medida de presión mientras no se promulgue en Congreso lo que va a significar la promulgación de la ley de elecciones municipales. Con ese informe, compañeros, vamos a retornar hasta Estudios Centrales en cualquier momento con más informaciones.